En el kilómetro 244 de la carretera interamericana, a la altura de Aldea San Isidro Chamac, del municipio de San Pedro Zacatepeque, San Marcos, se origina un percance vial, donde se reportaron daños materiales. Según versiones de los vecinos, los vehículos se encontraban estacionados a la orilla de la cinta asfáltica, cuando la imprudencia de un piloto de un pick-up provocó que un trailer arrollara estos dos automotores. Un vehículo, placas particulares 836 CQW, Toyota color celeste, pues estaba volcado en la cinta asfáltica. Hay un vehículo ahí sí que también, un taxi, placas de alquiler 887 BB, H color rojo que según él, él venía y se dirigía hacia el municipio de San Pedro y también fue afectado por el incidente. Los vecinos del lugar solicitan a las autoridades municipales la colocación de túmulos para evitar este tipo de accidentes, ya que en los últimos días se han incrementado hechos de tránsito en este lugar. Se necesita la participación de las autoridades para que puedan ver de qué manera se amenore la velocidad de los conductores, porque están muy imprudentes. Entonces tienen que ver si se ponen túmulos o de qué otra manera, porque esto no está correcto. Miren lo que está pasando. Entonces, por favor, que las autoridades tomen nota de todo esto. Tanto accidente que hemos visto y muchas motos han tenido accidente. Pior este accidente que pasó ahorita, pues realmente yo sí suplico a las autoridades que nos pongan algo de seguridad aquí más que todo a los niños, porque y también a los peatones que también caminan, mucha gente que no es de aquí. Pues nuestra gente aquí pues ya más o menos saben, pero hay gente que viene de lejos, no tienen conocimiento de lo que es el asfalto. Entonces es un gran riesgo y peligro para ellos. Información de las noticias, Canal 22.